Muy buenas a todos, soy Rusir y hoy os traigo otro gameplay de Forza Motorsport para PC. Hoy vamos a Audi con el Audi, enfrentamiento Audi Sport. Vamos a ver qué hay. La influencia de Audi en el rally llega hasta nuestros días gracias a su infalible fórmula para el éxito. Y los autos de pista de Audi tampoco se quedan atrás en cuanto a innovación y rendimiento, ya que en cada modelo RS, Audi ofrece potencia, agilidad y, por supuesto, tracción en las cuatro ruedas. Mola. Mola. A ver qué coches nos dejan comprar. Bueno, ahora lo vamos a pintar, a pitarrajear, a ver qué tal. Sale. A ver qué tal sale. Empezamos fuerte, empezamos ya con cositas fuertes. Cositis fuertes. Audi, Audi. Cosita que os quería comentar. Lo del Forza Motorsport 6. Ponedme en los comentarios si queréis que termine con Forza Motorsport y nos liemos con Forza Motorsport 6. Vale. Joder, son un poco feos. Es que este es súper sencillo. Y este es súper cantoso. Pues el cantoso, venga, que hace mucho que no... Es feo de pelotas, lo sé. Lo sé que es feo. Pero hay que... Hay que ir poniendo cositas feas, aunque sea. No sé, un poco más de color. No blanco y negro. Y rojo. A veces son los únicos colores que existen para los coches. Pero bueno. Hoy te lo estás tomando más tranquilamente, ¿no? Forza. Bueno, pues nada. Esperaremos. Mientras miro el móvil, hago cositas. Hago cositas así. Digo, ah, venga, pim, pam, pum. Lo haría todo. Trim, trim. Trim, trim. Tram, tram, tracatrá. Pim, pam. Tiquitiquitim. Pum, pum. Fum, pum, pum. Tuk, tum, 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 tum. Bien. Parece que está haciendo algo, ¿vale? No me ha dejado ver nada. Guardando mis diseños y aplicando al auto, ¿vale? Parece que lo están pintando de verdad. Es una cosa que no dejo de entender. No dejo. Ahora. Ahora. Vale. Vale. Muy bien. Vale, venga. Vamos allá. Carrerita. Luego, cuando veáis este, a lo mejor si hay un gameplay seguido, pero bueno, depende porque todavía quedan tres días para que se desbloquee el siguiente y 12 para que se desbloquee el siguiente, a lo mejor espero, y ya cuando se desbloqueen esos dos que quedan, pues le damos, ¿vale? De momento voy a hacer, he hecho todos seguidos, lo he dejado un poco, y aparte esta semana, que estáis viendo los vídeos, ya tengo Final Fantasy 7 Revert, así que seguramente, pues a lo mejor tardan un poco en llegar estos vídeos. Llevo subiendo Forza Motorsport desde que salió, o sea, algún día ha faltado por eso, porque ya me había pasado el juego, bueno, pasado el juego, no sé, bueno, vamos a ver si este vamos a ganar, vamos a verlo, porque tengo mis dudas, tengo mis dudas, comparado a lo que pasó en el anterior, tengo mis duditas, mis duditas las tengo. Bueno, como siempre, no sé qué pasa, la primera carrera, una vez sales al menú, va como el Horto Pédico, como el Horto, como la Hortensia, Hortopanto, Hortaliza. Más con Horto, no, o sea, con E-O-R-T, bueno, pues vamos a darle un momento a la pausa. Bueno, pues ya hemos vuelto, vamos allá, 227 vueltas, no, 6 vueltas será, son muchas vueltas, pero bueno, a ver cómo es el vinilo, el vinilo parece, tiene, bueno, no está mal, el coche es bonito, o sea, lo que es el coche, 6 vueltas, vale, como hemos estado haciendo en el anterior campeonato, creo que este coche va muy bien, este coche se agarra la curva, frena muy bien, y frena muy bien, no me eches fuera, cabrón, tío, me tengo que quitar al payaso este de aquí al lado, máximo en este de los cojones, vaya, venga, otro lo que me está fuera. Ah, hijo de ese. Venga. entra dentro de la curva, me cago en la hostia me voy a adelantar hoy, me las veo, pero vamos, me voy a fantaller, ahí está, por el coche que yo quería, no estaba oye Hostia Solo tres más Solo tres más, tío, estoy sufriendo como nada Hostia 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 Los coches no se abollan Bueno, se han roto por algún lado Pero segundo, bueno, menos mal Al menos he empezado mejor que la anterior carrera Vale, bien Sí, sí, sí Sí, sí, sí Muy bien, muy bien Vamos, no puede ser, tío Esta es la misma carrera que en el anterior Es la misma Me ponéis otra vez el mismo circuito Dos campeonatos seguidos Tío, es que a veces, no sé No sé, no sé Aprovecha la mayoría de los bordes azules y blancos En Hockenheimring a la entrada de las cosas Sí, sí, sí Sí, sí, sí Yo lo aprovecho todo No puede ser, tío Me encabrona esto mucho, tío Me encabrona mucho, sí Pero mucho, mucho, tío Estas cosas Mira, tengo a Fantyra al lado Encima me he quedado empanado Son cinco vueltas Muy bien Venga Ahora, yo no he sido Ya no he sido Madre mía No tengo al primero ya tres segundos Casi cuatro Le tiro remontando a la carrera Bueno, no es el mismo circuito Es otra variante Pero, tío, es el mismo sitio Yo no he sido No he sido pues nada pues nada pues nada pues nada el de delante va a su puta bola no voy a poder adelantarle porque no tengo que hacer aquí un poco de un poco de malabalismos con el coche malabalismo 3 más un poco de malabalismo 3 más un poco de malabalismo vamos allá un poco de malabalismo un poco de malabalismo He tenido que dejar esto así Joder Vamos allá Cuantas vueltas quedaban Esta y la siguiente ¿Cómo que fuera de la pista, tío? Me la vais a... Creo que me iban a ser un género Uy, me estrelló Ya me he desconcentrado totalmente Así que voy a concentrarme Voy a concentrarme Aquí es donde tendría que adelantarle, tío Nooo Me voy recto Me voy recto, me voy recto, me voy recto Oye, que hostia me ha dado El que se ha ido recto ha sido él Porque yo al final Al final de la curva sí pude hacer No se ha pegado una hostia que flipas, tío O le he joyado a la carrera Pero todas Si hubiera frenado más Él Muy bien Vamos Con Pues hemos ganado Hemos ganado No sé el Daniel Doni ese Dónde ha quedado Pero creo que nadie va a quedar muy arriba Nadie viene a quedar muy arriba ¿Dónde está? El sexto El sexto Ha quedado el sexto Joder, como le he puteado Bueno, bueno Le he puteado bien, bien, bien Bueno, vamos allá En serio Otra vez el mismo puto circuito que en el anterior Dos circuitos iguales seguidos En serio Yo no puedo Yo no puedo ya Yo con esto ya no puedo No puedo No puedo No, no No puedo, no No, no Ahora va el juego regular Tío, esto que es Vamos allá En serio Me voy a pasar a la consola ya Ah, mira Él salía lanzado Y lloviendo a mares Chaval Lo que me faltaba No puedo ya No puedo ya Yo no puedo ya que estoy conduciendo por inercia por que son tres vueltas por los pies por que son tres vueltas 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 Tengo que me voy Que me voy del camino Vale, última vuelta Me ha dejado de llover Tengo que me voy 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 Pues victoria Muy bien Muy fácil Ha sido muy fácil Muy bien Y ahora la última carrera A ver que tal Creo que Lo llevo bien Nürburgring Otra O sea Vale, bien Habéis puesto Casi los tres circuitos El mismo Aquí me ponéis Aquí me ponéis el Nürburgring largo Porque os sale del pie Mucho tiene que cambiar Tío El El Forcita Motorsport El Forcita Motorsport O sea Yo creía que iba a ser otra cosa Yo pensaba que iba a ser otra cosa Lo que deberían de hacer Tanto en Forza como en Gran Turismo Es hacer secciones Es hacer secciones como en Forza Motorsport Seis Sacaron dos expansiones Una de Porsche Que eran competiciones de Porsche Y otra competiciones de la NASCAR Pero con un Yo iba a decir Con una historia No una historia precisamente Un 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 objetivo Aquí el objetivo es Otra carrera Y otra carrera Y otra carrera Otra carrera Otra carrera Sin alicientes Es Salgo en la misma posición Voy hacia adelante Tal Lo único que puede darte alicientes Es que Ponerte Una dificultad muy alta Y que Pues eso Que La IA De los otros coches Haga Haga el resto Pero No 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 tío No No es interesante En En Gran Turismo Si había cosas interesantes Como carreras de Sabes Que va a llover En tal punto Y si lluevas Con los neumáticos De Visos No Te van a adelantar Todos Y tienes que entrar En boxes Por cojones Aquí no Aquí no Aquí no Aquí no 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 hay esas cosas Eso es lo que me enfada Tío Eso es lo que me enfada Me enfada Hostia Cuatro vueltas Se han flipado Cuatro vueltas, tío Se me hacen largas las carreras Ya mal vamos Y encima yendo cuarto Que a mí se me hacen largas Cuando voy solo delante Cuando tengo que estar Adelantando coches, pues no Bueno, pues nos ponemos aquí detrás Vamos a dejar pasar Toma Tres más, va a decir ahora Tres más Tres más Ah, pues no dice nada Ostias, 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 ostias Ostias, ostias, ostias Ya me da igual quedar el primero Porque sé que voy a ganar Manteniéndome el segundo Así que me da igual Pero bueno Podemos intentarlo Tampoco Es una cosa que me entusiasce Es que incluso el tercero puede Me ha salido dos veces La imagen Parece raro Raro y peculiar Al mismo tiempo Repetá el tercero puede Ser más ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, que ahora viene la curva en la que me he salido dos veces seguidas. Esta no, la siguiente. No, esta ha sido. No, esta no ha sido. Esa no ha sido, ha sido esta. Ahí está, ahí está. Bien, esta no ha sido. Había sido en esta. ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Gracias! Bueno, pues me van a poner un segundo ¡Ah no! Sin sacción Perfecto ¡Perfectísimo! ¡Gracias! 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 ¡Cállate lentaaaar! ¡Hala! ¡Ahí se sale! Pues nada, le saco 4 segundos yo en una recta que no lo entiendo ¡Sin mirar! He hecho la curva sin mirar ¡Soy la hostia! ¡Vos victoria! ¡Y ganador del campeonato! ¡Ganador del campeonato! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡2.19! ¡Perfecto! ¡Estupendísimo! De la muerte Bueno, pues nada ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Hola chicos! ¡Muchísimas gracias por verlo! ¡Nos vemos dentro de unos días! Yo creo, porque... No sé Sí, porque aquí... ¿Veis? 10 días... Pues dentro de 10 días a lo mejor nos vemos o más a saber o menos ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Muchas gracias!